Hay muchos trucos sencillos para ser un experto informático o al menos para parecerlo. En el grupo informático te vamos a mostrar algunos de ellos. Si eres usuario de teléfonos Android tienes que conocer este truco. Se trata de la posibilidad de pulsar la tecla de aplicaciones recientes para poder abrir todas las aplicaciones e incluso abrir la última que estuviste utilizando. Seguro no lo sabías pero Google Assistant te permite cambiar el modo de transporte por defecto. Solo debes acceder a ajustes, preferencias y Getting Around para seleccionar el transporte que uses cada día según el lugar que visites. Este truco para descargar un video de YouTube te va a gustar. Solo debes agregar SS entre www y YouTube y te dirigirá a una web de descarga. Es muy sencillo. Si quieres encontrar una palabra exacta en un navegador solo debes pulsar Ctrl F en Windows o Manzana F en Mac. Te aparecerá una pestaña para buscar lo que quieras. Si eres de los que a veces se pasa usando el Ctrl Z o Manzana Z, puedes usar Ctrl Y o Manzana Y para rehacer una acción. Este truco te dará la vida. La K y la barra de espacios sirven para pausar un video de YouTube. La J y la L retroceden o avanzan 10 segundos y la M silencia el video. Y por último puedes utilizar Alt más Tab en Windows o Manzana más Tab en Apple para pasar por los programas abiertos. Esto no es todo. En el grupo informático punto com tenemos una lista completa y extensa con muchos más trucos. Visita el enlace en la descripción del video.